Gracias, señora presidenta. Señor ministro, esta pregunta iba dirigida al voraz Montoro, pero resulta que a alguien le ha hecho usted el encargo de contestarme por él y, de ese modo, asumir la carga sin el cargo, de explicarnos por qué Hacienda grava al cine sin decoro. Cinco años hace que tronó el ministro del Tesoro, sin que nadie nos explique las razones del embargo que llevaron a imponerle al cine un IVA que, de largo, a la cabeza de Europa pone a la piel de toro. El Gobierno nos informa de que en estos presupuestos el IVA de los toros y del teatro enmienda, pero que en el cine mantendrán altos los impuestos. Y, por más que se empecine, no hay quien entienda cuáles son las razones y los justos argumentos que justifican la ojeriza contra el cine del de Hacienda. Muchas gracias. Señor ministro. Señor presidenta, como diría la ministra de Empleo, tiene usted mucho arte, señor Torremora. Y por eso me ha tocado a mí contestarle, claro, pero la verdad es que no tengo esa capacidad que ha tenido usted para decirlo en verso. Mire, yo le hablaré, me temo en prosa. ¿A qué se debe la subida del IVA en el año 2011-2012? Pues a que nos encontramos con un déficit de 90.000 millones de euros y tuvimos que reducirlo. Lo reducimos a 46.000 millones en el presupuesto del año pasado, 15.000 más en este. Y hemos reducido los impuestos a todos los españoles en el IRPF y en el impuesto a sociedades 12.000 millones de euros. Y eso no va a permitir una buena política presupuestaria y una buena política de reformas el que este año baje el IVA para los espectáculos en vivo. Y, por tanto, si seguimos así, si seguimos así, ¿sabe lo que haremos también en los próximos presupuestos? Bajaremos también el IVA al cine. Porque, mire, yo no tengo la inspiración que tiene usted, pero sí me acuerdo de la letra de una canción de Aute que decía, cine, 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 más cine, por favor, que toda la vida es cine y los sueños, cine son.